Recuerdos del pasado van justamente de recordar el pasado. Lo que he hecho ha sido recopilar unos cuantos sketchs de mis mejores espectáculos y lo que he hecho ha sido coger varios sketchs, juntarlos y volverme loco para hacer un orden, para hacer un espectáculo que no sobrepase la hora y media. Lo primero que hice fue, antes de empezar con todo esto, apuntarme a una escuela de teatro. Y entonces, claro, hacíamos unos ejercicios de teatro que yo me volvía después a que se... A eso se miraba, una cosa. Así todos los días. Entonces hice un espectáculo que me encantó, que era más o menos de la cosa, se llamaba Transits. Y de ahí nos tratamos una cosa que nos gustaba mucho, que era el mismo en la calle. Porque así, a través del mismo puedes decir muchas cosas. y después de esas cosas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!